La vacuna no es lo que parece, la mentira más grande desvanece Empresas corruptas enloquecen por ganar en ventas Como siempre El negocio perfecto es el miedo, fabricando curas de enfermedad La verdad encapsulada, botitas, mágicos placeos envenenados Una matemática universal generada de una caja pasas a dos Cuatro, seis, infinidad de males desencadenados multiplicados para no volver Medios, vacunas, mentiras, empresas, negocios enfermos, miedo, curar dinero, 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 más dinero, millonarios viviendo de los enfermos Dinero, 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 más dinero, millonarios viviendo de los enfermos Dinero, 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 más dinero, millonarios viviendo de los enfermos Millonarios viviendo de los enfermos Millonarios viviendo de los enfermos